Queridos estudiantes, hoy vamos a dedicarle unos minutos a reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido sobre los casos. Fijaos que el título de nuestra mini clase de hoy es el organigrama de los casos. ¿Qué es un organigrama? Rápidamente, pues es una representación gráfica de una estructura jerarquizada donde nos va a dar un itinerario marcado y vamos a tener que seleccionar. Pues he preparado para vosotros un organigrama para que solamente tengáis que ir seleccionar vuestro itinerario para colocar el caso correcto. Y fijaos qué fácil va a ser que solamente vais a tener que elegir entre dos opciones, solo hay dos bifurcaciones en cada una de las zonas donde los tengáis que parar a pensar. Recordamos, o he puesto aquí que es el nivel B1 del marco de referencia, pero en realidad este resumen va desde la 1 y acaba con el B1, es a modo de repaso. También os aconsejo que lo podéis ver al principio, antes de trabajar los tres vídeos de los casos. Recordáis que tenemos tres, uno que son los casos, dos el uso de los casos, uno y tres el uso de los casos dos. Son tres vídeos, pequeños también, de breve duración. Lo podéis ver antes o lo podéis ver después a modo de respuesta, perdón, a modo de repaso. Y también os quería decir aquí que esto que os presento aquí es como una especie de chuleta, una especie de recordatorio para que lo tengáis siempre en la cabeza a la hora de aplicar los casos en alemán. Veréis que os va a ayudar en más de un 90% de los casos. Igual erráis en un 10, un 10 me parece mucho, pero vamos allá. Esa es la gran pregunta, siempre. ¿Qué caso pongo? Primero tenemos que recordar lo que es un caso. ¿Recordáis lo que era un caso? Un caso es una categoría gramatical que hace alusión a unos morfemas que colocamos para indicar la función del sustantivo o del adjetivo o del artículo del pronombre, siempre un sintagma nominal. Bien, eso es lo que es un caso. Y la gran pregunta es ¿qué caso pongo? Pues vais a ver qué fácil os lo voy a poner yo también. Lo primero que tenemos que pensar a la hora de poner un determinado caso es si este sustantivo, este sintagma nominal, que repito que sepáis que puede ser solo un pronombre o puede ser un sustantivo con sus adyacentes. Va con preposición o va sin preposición. Pero va la preposición delante del elemento nominal. ¿De acuerdo? Fijaos qué fácil. Ese sustantivo al que le tengo que poner el caso va con una preposición o va sin preposición. Y ahí tenemos la primera bifurcación en nuestro organigrama, bien fácil de solucionar. Vamos a la izquierda, ¿no? El sustantivo o el elemento nominal tiene preposición. La siguiente cuestión que tendremos que resolver es bien fácil también. Esta preposición es automática, el que todavía no sepa lo que es una preposición automática, que se repase esa píldora. ¿Qué era una preposición automática? Una preposición automática es aquellas preposiciones que nos imponen un determinado caso. Es decir, ese elemento racional rige un determinado caso. No tenemos que pensar. Es como un coche automático. No pensamos para poner las marchas y aquí no pensamos para poner el caso. Y alguien pensará, ¿cuáles son las preposiciones automáticas? Las preposiciones automáticas recordamos que son muy pocas. Para salir del paso en el 99% de los casos, solamente aprendo las de adaptivo y las de acusativo. No las voy a repasar ahora. Ir al vídeo. Muy pocas. O la siguiente, si no es automática, por exclusión, es manual. Siempre os digo, no os estudiéis las preposiciones manuales. No tiene sentido. Son muchas más que las automáticas. Bien. Siguiente cuestión. La manual, evidentemente, es aquella que no rige un determinado caso y ante la cual tenemos que poner un poco en marcha nuestras neuronas y pensar un poquito, pero no mucho. Vámonos para la izquierda. Lo fácil o lo más fácil, porque aquí no hay nada difícil. Es la preposición automática. Fijaos. Declinaremos con el caso que nos imponga la preposición, que es lo que os estaba diciendo. Una preposición de dativo. Fijaos. Aus, bei, mit, nach, seit, von, zu. Entlang. Si queréis. Entlang. Bueno, olvidaos del entlang, porque entlang tiene otras opciones. Aus, bei, mit, nach, seit, von, zu. Son, por ejemplo, las de dativo. Fijaos que pocas. Durch, für, gegen, ohne, um. Las de acusativo. A las de acusativo. Fijaos que poca. Automáticas. Vamos a la otra opción que tenga preposición. ¿De acuerdo? La preposición automática o la preposición manual. Estamos en la segunda. Luego veremos al final el organigrama entero y veréis que es menos de lo que parece. ¿De acuerdo? Preposición automática. Ponemos el caso automático. Preposición manual. Y de nuevo, dos itinerarios. ¿Es un complemento de tiempo el que vamos a utilizar o es un complemento de lugar? Estas son las dos opciones en las que nos vamos a encontrar en un 99% de los casos. Tampoco es tan difícil esta pregunta. Vamos a elegir de tiempo o de lugar. Siempre recordamos que la preposición sea manual. Vamos de nuevo por la izquierda. Es un complemento de tiempo. No puede ser más sencillo. Siempre dativo. Es decir, que cuando tenemos un complemento temporal con una preposición manual, ese sustantivo o sintama nominal siempre va a ir en dativo. Por ejemplo, am Montag, im Sommer, im nächsten Jahr. Siempre con preposiciones manuales. Vamos a ver qué pasa si es un complemento del lugar. Fijaos. De nuevo dos bifurcaciones. Tenéis que ir, el que no lo haya hecho todavía, recordad el vídeo de los casos. Lo he resumido aquí. Reposición manual, complemento de lugar. Tendremos que plantearnos las dos grandes preguntas. Donde más errores se cometen y fijaos qué fácil es. Estoy haciendo referencia a un lugar en el cual realizo la acción. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy grabando esto en un lugar. No por ello estoy quieta. Quiero decir, esto no tiene mucho que ver, y siempre lo explico con el movimiento. Yo estoy moviendo. Yo me muevo siempre. Sin embargo, estoy en un lugar realizando una acción. Esto en alemán, ya sabéis, que lo preguntamos con vo. Promo interrogativo vo. Y siempre contestamos con el lativo. ¿De acuerdo? Preposición manual. Lugar donde, en el cual realizo una acción. Siempre con dativo. Si recordáis el vídeo, me gusta siempre representarlo con una pecera y peces dentro nadando. Los peces se están moviendo. Si no se mueven, mala señal. Se está moviendo. Pero se está moviendo sin una determinada dirección. En un lugar en el cual. Dativo. O bien, segunda cuestión. Segundo itinerario. Es un lugar hacia el cual dirijo mi acción. ¿De acuerdo? Si yo ahora me levanto y me voy hacia la puerta. Y ese hacia es una preposición manual. Será siempre en acusativo. Y solamente voy a recordar ese ejemplo de nadar. Quizás sea uno de los más extremos, pero yo creo que si lo entendéis, ya no vais a tener problemas. Yo nado en el mar. En el mar es donde está realizando la acción. Y fijaos, si no nado, me ahogo. Y me muero. Luego entonces, con más movimiento no puede haber en esa acción. Y sin embargo, es una acción en dativo porque es una acción que estoy haciendo en un lugar. Si yo digo nado hacia la orilla, ahí sí, nado a la orilla, es una acción, la misma acción, pero con una determinada dirección. Si no lo habéis entendido, repasaré el vídeo. Continuamos. Volvemos. Volvemos a nuestra primera bifurcación con preposición. Vamos ahora a ver sin preposición qué tenemos que hacer, qué caso ponemos. Fijaos, aquí únicamente tenemos tres opciones. Es lo más fácil todavía. Tenemos oraciones con un solo sintagma nominal. Estamos hablando sin preposición, no os olvidéis. Oraciones con dos sintagmas nominales y oraciones con tres sintagmas nominales. Esas son las opciones con las que nos vamos a encontrar en el 99,9% de los casos. Fijaos qué fácil. Una oración con un solo sintagma nominal, recordamos, pronombre o nombre o adjetivo sustantivado, etc. Siempre va a ir en nominativo. ¿Por qué? Porque es el sujeto. No puede haber en alemán una oración sin sujeto. Puede haber oraciones impersonales, con pronombres impersonales, pero no sin sujeto. Es decir, tenemos una oración, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, que sea un sustantivo. Der Vater ist krank. El padre está enfermo. Der Vater ist krank. Solo tenemos un sustantivo, un sintagma nominal. Der, artículo determinado, Vater, padre. Luego, ¿en qué lo vamos a poner siempre? Pues siempre va a ir en nominativo, porque el sujeto es una... Fijaos, recordad esto, el sujeto es un elemento tan importante en la oración que tiene reservado en exclusiva un caso para él, el nominativo. ¿De acuerdo? Pasamos a la segunda opción. Oraciones con dos sintagmas nominales. Fijaos, ya lo tenemos. El sujeto lo vamos a poner en nominativo. Aquí no hay discusión posible. ¿Qué hacemos con el otro sintagma nominal? Pues el otro sintagma nominal no vamos a hablar ni de complemento directo, ni de complemento indirecto, que eso a muchas personas que no han estudiado lengua o que se les ha olvidado, les confunde. Y además es que no es lo mismo, y siempre lo digo, no es lo mismo el complemento directo, y el complemento indirecto no se puede asociar a un caso en alemán, porque tienen otras miles de funciones. Entonces, os propongo esta opción, mucho más sencilla. El otro sintagma nominal lo vamos a poner siempre, casi siempre, en acusativo. Con excepciones, me vais a decir. Sí, hay excepciones importantes, pero muy pocas. Fijaos, ¿cuáles son esas dos excepciones fundamentales? Los verbos, como tenemos preposiciones automáticas, y ya sabéis que esto es un término que yo me he inventado, no lo busquéis en ninguna gramática para este curso. Tenemos verbos automáticos, ¿qué quiere decir esto? Son verbos que rigen un determinado caso, como el coche, recordamos otra vez, el coche automático, no pienso la marcha que pongo, con estos verbos no pensamos la marcha que pongo, eso sí, nos los tenemos que saber, el que no se los sepa ya, momento importantísimo de estudiárselos antes de irse a dormir hoy. Verbos automáticos, son poquísimos los verbos automáticos que son de dativo, esos son los que os tenéis que estudiar, bueno, no son tan pocos, no os voy a engañar, pero sí que es verdad que son pocos los que tienen un índice de frecuencia alto, es decir, verbos como tanken, dar las gracias, verbos como antworten, responder, verbos como helfen, os estoy diciendo los tres más importantes, creo, esos son verbos de dativo, ich helfe dir, ich helfe meinem Freund, ¿por qué? Si sólo tiene dos sintagmas nominales va en dativo, fácil, porque es un verbo de dativo, es un verbo automático. Luego tenemos los verbos copulativos que principalmente solamente son dos en alemán, que son werden, convertirse en, no digáis become, porque ese bekommen en alemán es recibir, fijaos, el become inglés es werden, werden y sein, ser, qué característica tienen o comparten los verbos copulativos que forman esta excepción de esta segunda itinerario, pues que llevan dos nominativos, ¿de acuerdo? Es decir, ich, aunque fijaos que no vais a tener muchos errores aquí, porque normalmente ni se ve, ich heiße, ich heiße Peter, yo me llamo Pedro, ese yo, sujeto, y Pedro, sintagma nominal, ambos serían en nominativo, pero como es un nombre propio no lo vamos a detectar, pero si yo digo, por ejemplo, voy a ser un médico, ich werde ein Arzt, voy a convertirme en un médico, no sería einen Arzt, sino ein Arzt, es decir, dos nominativos, fijaos que dos excepciones importantes pero muy fáciles de retener. Y vamos a la tercera bifurcación, tercera opción, solo tenéis que contar, no me digáis que esto es difícil, tres sintagmas nominales, volvemos de nuevo, sujeto, nominativo, tiene esa característica VIP de los importantes, un sujeto para sí mismo, el de cosa lo vamos a poner en acusativo y el de persona lo vamos a poner en dativo, ¿puede ser más fácil? No puede ser más fácil. En otro resumen os explicaré cómo colocamos esto en la oración, en las oraciones con tres sintagmas nominales, pero a la hora de poner el caso no me digáis que esto puede producir error, solamente tenemos que contar y conocer el significado de la palabra. Atención, tenemos verbos automáticos, aquí también muy pocos, por ejemplo, el verbo fragen, que sería un verbo con doble acusativo, pero es muy raro, muy 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 raro, porque fragen normalmente se utiliza con un complemento preposicional y atención, ¿qué pasaría? Que ya estaríamos en compreposición, me voy al otro itinerario. Y esto es todo, fijaos, vamos a resumirlo. Solamente esto, aprendeos esto y no fallaréis o muy poco a la hora de poner los casos en alemán. ¿Qué caso pongo? Primero itinerario, primera duda, con preposición, sin preposición. Vamos a con preposición, es automática, caso impuesto, nada más fácil, estudiaros las preposiciones automáticas, porque luego no tiene perdón que os sepáis esto y luego no sepáis las preposiciones automáticas. O preposición manual, que nos preguntamos aquí, estas no las estudiéis, fijaos, os digo lo que os tenéis que estudiar y lo que no, por exclusión, la que no es automática es manual. ¿Qué nos planteamos con las manuales? ¿Indica tiempo o indica lugar? Si indica tiempo, facilísimo, siempre con dativo, indica lugar, nos preguntaremos dónde, lugar dónde realizó la acción o hacia dónde. Fijaos, en realidad es el significado de a dónde, que no lo utilizamos así en nuestra lengua, pero sería eso, dónde con una dirección, con una meta, con un objetivo acusativo. Vamos al siguiente itinerario, no tenemos preposición, sujeto, nominativo, dos intangas nominales, sujeto, nominativo. Normalmente, el segundo acusativo, con grandes excepciones, yo os he puesto uno, por ejemplo, el verbo helfen, etc. Tenemos tres elementos nominales sin reposición en la oración, sujeto, nominativo, acusativo, para el complemento que indica cosa, objeto, dativo, para el complemento que indica persona. Haremos ejercicios y también ejemplos con todo esto. De momento, retened, os recuerdo que podéis trabajar este vídeo antes de trabajar los tres vídeos de los casos o después, o ya que está antes y después y así os lo aprendéis bien. Esto ha sido todo. Fila folk. Auf Wiedersehen.